El Gobierno Provincial, mediante el Ministerio del Desarrollo Social, lanzó la Tarjeta Vecinal de Descuento, una iniciativa que busca fortalecer las instituciones intermedias, promover la reactivación de la economía local y ayudar a las familias reojanas a cubrir sus necesidades nutricionales básicas. Los centros vecinales y clubes barriales serán los encargados de emitir la tarjeta. Los vecinos, asociándose y manteniendo la cuota al día de la institución, podrán acceder a descuentos de hasta el 40% en una red de comercios adheridos. En las escuelas de toda La Rioja, el Gobierno de la provincia, mediante la Secretaría de la Mujer, trabaja en la prevención de la violencia de género. En el Colegio Secundario Monseñor Enrique Angelelli, de la localidad de Guanacol, brindaron un taller y charlas sobre violencia en el noviazgo. Se busca recalcar la importancia del respeto hacia sí mismo y al prójimo, mediante la información. Aquellas instituciones interesadas en el taller pueden solicitarlo a través de las redes sociales de la Secretaría de la Mujer. El Hospital Capitalino Enrique Vera Barros cuenta con una obra de gran envergadura de refacción y ampliación del servicio del Laboratorio Central. La ministra de Salud, Judith Díaz Bazán, y el ministro de Infraestructura, Juan Velardes, recorrieron la obra que cuenta con una ampliación de 700 metros cuadrados. Esto fue realizado con fondos provinciales y será un espacio modelo en el norte argentino.